En La Barrica, desde hace 14 años, siempre hay un motivo para brindar. Más de mil etiquetas para disfrutar de buenos momentos. La Barrica Binoteca, un buen motivo para brindar. Esta es la cuarta edición de un encuentro que se hace a nivel distrital en Campana de todas las escuelas secundarias con orientación de arte. Tenemos actividades musicales, de teatro, de parte plástica, hay talleres, hay exposición de todas las producciones que se hacen en el año en las distintas escuelas de Campana. Así que, bueno, muy contentos, el clima nos está ayudando y, bueno, muy tranquilos de que está saliendo bien. Todas las producciones de las distintas materias de arte, hay todo un hall lleno de muchas cuestiones artísticas, principalmente plásticas, de esculturas también. Así que, bueno, todo lo que han trabajado los profes de arte en las distintas escuelas. Es un encuentro que tradicionalmente surgió como una cuestión musical, pero, bueno, se fue agregando cada vez más en cantidad de alumnos, en cantidad de escuela y en cantidad de expresiones artísticas. Esta es mi segunda participación en la escuela y, bueno, cada año va siendo más bonito, más agradable. Y, bueno, sí, es verdad, desde la inspección nos da todo el apoyo para que sea un espectáculo a nivel de Campana, digamos, formidable. La idea es generar un espacio para los jóvenes, para que puedan no solamente mostrar sus producciones, sino también tener la posibilidad de experimentar otros lenguajes artísticos a modo de taller que se desarrolla durante todas las jornadas. Son ocho escuelas secundarias orientadas en arte que tenemos en Campana, con diferentes lenguajes, lenguaje visual, lenguaje música, literatura, y además tienen materias como lenguaje complementario teatro y danza. Hay chicos que ya se conocen año tras año del encuentro y esperan este momento para verse, para reencontrarse, y se ve que lo disfrutan mucho. El trabajo es compartido todo el año y, bueno, la idea es esa, que tanto los directores como los docentes trabajen acompañados desde la supervisión. El nivel de profesores que tenemos realmente es muy bueno y trabajan muy bien, y los directores también que acompañan todos los días. La Escuela de Arte en Campana es como que el motor que genera que nuestros docentes tengan la calidad que tienen. La Escuela de Arte en Campana es como que el motor que genera